No morirán los grandes del sol No morirán los grandes del sol Debe estar con Dios Hicieron bailar a una generación Y me aplacaron ese gran dolor Y yo te redimbo Y de portados De gran carizcárselo Y en la nueva yo Fíjame que Está en el cielo Debe estar con Dios Debe estar con Dios Debe estar con Dios Y de portados Debe estar con Dios Debe estar con Dios No morirán Los grandes del sol Perdurarán De la música No morirán los grandes del sol Debe estar con Dios No morirán los grandes del sol Y de portados Y de portados Debe estar con Dios No morirán los grandes del sol 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 Doble estar con Dios No morirán los grandes del sol No morirán los grandes del sol Debes estar con Dios En el caso Debe estaré con Dios